Mi nombre es mi hermana y el carro se estudia en la acera, me quebró la cadena y me ha plantado su mano. Ah, bien, se va a abrir el mismo. Ah, ya no va a abrir el mismo. Ah, bien, se va a abrir el mismo. ¿Cómo se va a abrir el mismo? ¿Cómo se va a abrir el mismo? Dígame.